Deportivo Aucas, reestructurado por goleadas. Barcelona regresa al Monumental y una de sus piezas emergentes, Luis El Chino Gómez, que también aporta lo suyo en el cotejo contra el Deportivo Quito. Aparece Yalmar Zambrano desde el punto penalti, y el portero Borja que ligeramente logra intuir, pero la pelota va arriba. En su debut en Primera División, dijo presente el de Santo Domingo, Carlos Urueso. El sombrero estupendo y gran definición sobre la salida del guardameta Sandro Borja del Deportivo Quito.